... ...yo creo que había que respetar a cada persona... ...o a cada religión había que respetarla... ...ya desde mi punto de vista... ...cada religión había que respetarla... ...a ellos le parecen bien... ...lo que se baña con un bikini... ...quieren bañarse así... ...yo creo que habría que respetarlo... ...y ahora mismo lo veo bien y más... ...esa es la autoridad de la que tiene que ver... ...si eso nos interesa, ¿no? Yo voy a la playa y se baña todo el mundo como quiere... ...yo al parque es que no voy, hijo, no sé... ...cada uno que se bañe como quiera... ...pero yo que sé, una piscina... ...y las normas que tenga... ...porque eso tiene unas normas ahí... ...está bueno, las normas que tenga son... ...hay que respetarla... ...es un sitio privado... ...si te dice que no te puede bañar... ...como es, burkini, ¿no?... ...o no te podrá bañar... ...claro, si te dice que sí... ...pues que se bañe todo el mundo... ...es que respetar a cada uno que... ...tenga libertad... ...y que haga lo que quiera cada uno... ...estamos en España... ...y aquí no está autorizado... ...que es lo que no tenemos autorizado... ...igual que a nosotros... ...cuando vamos a Marruecos... ...no te puedes bañar en torles... ...no te puedes bañar en bikini... ...pues que respetemos cada uno lo nuestro... ...y ya está... ...hombre, la verdad es que es un tema... ...bastante complicado... ...y más en la ciudad donde... ...estamos, donde vivimos nosotros... ...eh... ...tema de respeto... ...hacia otras culturas... ...y entiendo que pueda llegar a molestar... ...a ciertos usuarios del parque... ...porque a lo mejor no son las condiciones higiénicas... ...ideales que todos... ...podríamos desear, pero bueno... ...es bastante, un tema que... ...de verdad es bastante complicado... ...y sobre todo donde nosotros vivimos... ...a mí me parece que no deberían permitir el bikini... ...que no lo deberían permitir... ...no... ...¿por qué lo piensas? ...pues no, no sé... ...pues te vas a bañar... ...pues te bañas en bañador... ...no con la ropa hasta los pies... ...es que... ...si no... ...yo pienso que no lo deberían permitir... ...si no hay ninguna norma específica... ...que excluya la... ...el llevar una vestimenta... ...sea la que sea, el bikini... ...no hay ningún motivo por el que una persona... ...que tiene derecho a llevar lo que quiera... ...lo use... ...y desde luego... ...si es una persona que lo está usando libremente... ...nadie tiene derecho a meterse... ...y coartar la libertad de otra persona... ...esa es mi opinión... ...pero yo creo que el bikini... ...como lo gano me parece que se llama ahora ¿no?... ...ya, una prenda más que otra... ...pero... ...tanto es ir haciendo toble... ...delante de un público desnudo... ...que lo mismo es ir tapado hasta la coronilla... ...vamos, yo creo que son dos extremos... ...dos extremos que se confrontan, que se chocan, vamos... ...que todo el mundo es libre... ...de practicar lo que quiera... ...siempre que tenga que respetar las normas establecidas... ...de lo demás... ...ahora, que cada uno haga lo que quiera... ...ahora el dueño de las piscinas... ...es el que tiene que hablar... ...te минутa... ...devs. Gracias.